Estas escuchando a Sónido Killer desde Iowa Estas escuchando a Sónido Killer desde Iowa No sufres, corazoncito, si te falta mi amor No llores, cariño mío, si te dicen que no Que le adiós del cielo, que nos haga volver Pronto estaremos juntos, te lo juro por Dios No sufres, corazoncito, si te falta mi amor No llores, cariño mío, si te dicen que no Y le adiós del cielo, que nos haga volver Pronto estaremos juntos, te lo juro por Dios ¡Ey! 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 No llores, corazoncito, cariño mío, no llores tanto No vemos labios a tiempo, que mi cariño nunca te falte No llores, corazoncito, cariño mío, no llores tanto No vemos labios a tiempo, que mi cariño nunca te falte Repíquese tambor, con sentimiento moreno Fusión de ritmos, punto, respunto No vemos labios a tiempo, que mi cariño, no llores tanto No versus nada, no llores tanto Mi amor, llores cariño mío, si te dicen que no, dile a Dios del cielo, que nos haga volver, pronto estaremos juntos, te lo juro por Dios. No sobras corazoncito, si te falta mi amor, llores cariño mío, si te dicen que no, que nos haga volver. Pronto estaremos juntos, te lo juro por Dios. No sobras corazoncito, si te gusta mi amor, llores cariño mío, no llores tanto. No vemos la Dios en tiempo que mi cariño nunca te falte, no llores corazoncito, cariño mío, no llores tanto. No llores cariño, te dicen que no llores horas cariño mío, no llores cariño mío, tan tan, 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 tan. Gracias.